Quienes habitan cocinas pequeñas son un grupo inteligente. No faltan trucos en sus estanterías para convertir algo pequeño en algo más grande. A medida que se despierta su apetito y se ilumina la inspiración, utilizan los aparatos potentes para cocinar mejor, sin más esfuerzo. Sin comprometer la calidad, cortan en dados, en rodajas, desmenuzan y mucho más. La falta de espacio en la encimera no será un obstáculo para perfeccionar lo pequeño y hacer que el espacio reducido resulte cómodo. De todos sus trucos, uno se destaca entre el montón. Reinar en la cocina pequeña al tener menos que limpiar. Para tus platos cotidianos y tus futuras comidas. Estás a un solo paso de dominar la cocina con Sage. Vive a lo grande con espacio de sobra con The Paradise 9.